Emilio Betancourt, uno de los influencers más destacados de México, sorprendió a sus millones de seguidores. Esto sucedió en el momento en que el joven dio la triste noticia de que le habían diagnosticado cáncer. El popular creador de contenido compartió un emotivo video anunciando su lucha. Recordó haber tenido múltiples cánceres y haber perdido una pierna, un pulmón y una costilla como resultado. En un emotivo mensaje, el joven mexicano se despidió de todos los que lo apoyaron en este difícil proceso. Lamentablemente, Emilio Betancourt anunció que el cáncer era incurable y sin opciones de tratamiento. El cáncer ha vuelto a los campeones, creo que es hora de irse, comenzaba el mensaje del creador de contenido. Mi nombre es Emilio Betancourt y en mis 25 años le he ganado más de 10 veces al cáncer. En mis conferencias, a veces me gusta bromear que tengo más victorias que el canelo, dijo en tono de broma. Sin embargo, esta vez he agotado todas mis opciones de tratamiento y la verdad es que no tengo opciones. Posteriormente, el joven agregó, lo que tengo es la bendición más grande que cualquier hombre debe buscar en su vida. Conocer la paz antes de conocer la muerte, es por eso que hoy solo verás lágrimas de felicidad en mis ojos. Porque en esta vida he amado tanto como he podido amar y he logrado todo lo que me propuse. Así que me he ganado el derecho de mirar a Dios a los ojos y decir, estoy listo para irme a casa, señor. Emilio es plenamente consciente de que esta vez el cáncer no desaparecerá y seguramente deberá bajarse de este avión. En estos últimos meses quiero cumplir mis más grandes sueños y tal vez Dios me permita tocar corazones en el proceso, dijo. Hoy empiezo a contarles todo lo que he aprendido en esta corta vida pero muy larga lucha antes de irme, concluyó. Emilio Betancourt ha utilizado las redes sociales para motivar a personas con enfermedades, enfermedades terminales. El cáncer sigue siendo una de las enfermedades más difíciles de nuestro tiempo y a veces llega en silencio. El legado de este valiente influencer vivirá en los corazones de quienes han encontrado en el una fuente de esperanza logró vencerlo 10 veces. Incluso tiene una pequeña fundación para ayudar a niños con cáncer. Como era de esperarse, el anuncio del creador de contenido provocó todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores.